Hernández, Max, muy buenas tardes Carla y bienvenida a nuestro programa. Tenemos un poquito de problema pero vamos a resolverlo. ¿Nos escucha Carla? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conectate con Tía Fellén por Cadena Azul. Vamos a iniciar con la pregunta que muchísimos padres tienen, de hecho padres de estos 334 mil estudiantes que se disponen a regresar a clases en pocas semanas sobre la aprobación del uso obligatorio de mascarilla. ¿Cuál es la posición del condado de Miami-Dade y las escuelas públicas? Bueno, te puedo decir cuál es la posición de los maestros y de los alumnos de la escuela. Nosotros queremos tener todos los protocolos en pie para que podamos proteger a nuestros estudiantes. Estamos viendo que el variante del Delta está mucho más alto y sabemos que esto está exponiendo a las personas que no son vacunadas. Y la mayoría de las personas que no están vacunadas son nuestros niños porque ellos no tienen acceso a la vacuna. El año pasado cuando teníamos varias capas de mitigación para que no se propagara COVID en nuestras aulas, nosotros teníamos el uso mandatorio de máscaras, teníamos la distanciación social, el distancamiento, la limpieza profunda, todo eso. Y hasta que todo eso ayudó, nosotros vimos que hubo por lo menos 10 mil casos de COVID, de positividad de COVID dentro de nuestras aulas. Así que mirando cuáles son los resultados de ahora, que la tasa de positividad es tan alta, vemos que el estado de la Florida es el epicentro mundial. Nosotros lo que estamos pidiendo es tener aulas que sean para el bienestar de nuestros estudiantes. Y eso significa que necesitamos protocolos. Queremos proteger a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Así que nosotros estamos pidiéndole al intendente de la Junta Escolar que no se dejen amenazar por el gobernador, que está actuando como un dictador. Que nosotros tenemos que seguir actuando con conciencia y ser razonables. Y tenemos que proteger a nuestros estudiantes. Así es, y justamente en la situación que mencionó anteriormente, de que los estudiantes menores de 12 años no tienen el acceso a la vacuna. Y hay muchísimos de ellos que pueden estar expuestos a esta nueva variante Delta. Y es muy triste escuchar estas amenazas y de alguna manera saber que estamos como politizando la salud pública. Sí, estamos viendo exactamente eso. No solamente están politizando, pero vemos que esto también está polarizando a nuestras comunidades. Nosotros como docentes queremos a nuestros estudiantes, queremos darle la bienvenida a este nuevo año escolar. Queremos una situación mejor. Pero la verdad es que sabemos que la única forma que podemos hacer eso es guardándonos y protegiéndonos teniendo estas medidas. La semana pasada, la CDC mostró estadísticas de cómo esto ha impactado a niños. Y aquí a nivel nacional, en los Estados Unidos, más de 400 niños han fallecido de COVID. Y aunque quizás 400 no sea un número muy alto, son 400 familias que están sufriendo, que están lamentando, que están deprimidas por esta situación y lo que les ha pasado a ellos. Nosotros no queremos que ninguna otra familia tenga que pasar por esto, que nadie tenga que ver a su hijo fallecer. Así que lo que nosotros estamos pidiendo a la comunidad es que nos apoye a nosotros, que nos ayude a seguir luchando por la seguridad de nuestros estudiantes, porque nosotros queremos enseñarlos de una forma que sea sana y salva. Así es. Y en el tema del acceso a las vacunas, hemos visto que entidades como el Jackson han tenido estas ciertas regulaciones de que exijan de alguna manera obligatoriamente a su personal médico y también a las enfermeras, el personal administrativo, a vacunarse. ¿Estarán dispuestas las escuelas públicas a exigirle eso a los maestros también? Yo sé que la mayoría de los maestros sí ya están vacunados, pero con eso en mente sí hay algunos que no se han vacunado todavía. Yo creo que deberíamos darles un incentivo para que lo hagan y así tener la mejor protección posible dentro de nuestras aulas. Nuestra posición siempre ha sido que la vacuna es importante y la estamos apoyando. Le estamos diciendo no solamente a nuestros docentes, pero a todo el mundo en la comunidad que por favor vayan a vacunarse. No solamente se están protegiendo a ellos mismos, pero también a todas las personas que nos rodean. Sabemos que esto se propaga de persona a persona, así que tenemos que hacer nuestra parte para poder eliminar que esto se siga propagando en nuestra comunidad. Así es. Y Carla, ¿cuál sería ese mensaje para todos los padres de familia que de alguna manera están desesperados y que prontamente dirán, mi hijo se contagiará del COVID-19 o justamente llegará eso a mi hogar? Porque muchísimos padres también tienen el temor de que su hijo tenga el COVID-19 y pues lo lleve a casa, que eso es lo más normal. Sí, eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Es posible que ellos se contagien. Mira, el año pasado, con todas las capas de protección que teníamos dentro de nuestras aulas, como te dije anterior, nuestro tablero demostró que se identificaron más de 10.000 casos en nuestras aulas. Eso es con toda la protección que nosotros tuvimos. Este virus ahora es más... el rango de infección es mucho más alto. Estamos viendo que lo están comparando a la varicela. Así que nosotros tenemos que tener más cautela, tener más precaución y más protocolos. Nosotros lo que le diríamos a los padres es primeramente que les enseñen a los niños a utilizar la máscara, la mascarilla, y que compren mascarillas que son adecuadas para el tamaño de la cara. Hay que tallarlas porque algunas veces vemos que se les cae a los niños y se les pone abajo de la nariz. Pero si los compran de esos que son para niños que se pueden tallar para hacerlos más pequeños, eso les ayuda a ellos para que estén cómodos dentro de las máscaras. Sabemos que los médicos, los pediatras, la academia de pediatría, la CDC, todos recomiendan que todos los niños en kindergarten a 12 grados que utilicen máscaras dentro de los planteles. Entonces nosotros queremos seguir lo que los expertos están diciendo, los médicos, y queremos que esto ya no sea politizado, pero que pensemos en el bienestar de la comunidad y que protejamos a nuestros niños. Así es. Y Carla, una última pregunta. ¿Cuál sería la opción de esos padres que simplemente van a decidir que los hijos no vuelvan a la escuela porque ellos no están de acuerdo aunque se les ponga un uso obligatorio de mascarillas? ¿Cuál sería la opción para esos estudiantes? Bueno, sabemos que Miami-Dade tiene una escuela que es en línea. Es Miami-Dade Virtual Academy. Virtual School, no, Miami-Dade Virtual School. La pueden buscar en dateschool.net. Si esa es la opción que ellos quieren, pues nosotros eso es lo que estamos recomendando. Sin embargo, como los estudiantes, sí sabemos que el mejor tipo de educación es presencial. Queremos ver a nuestros estudiantes y queremos darle todos esos recursos y todas esas lecciones y impartir todo lo que nosotros queremos impartir con ellos para que ellos aprendan. Lo que queremos hacerlo es de una forma sana y necesitamos que nuestra comunidad nos apoye a nosotros porque nosotros cuando esto termine y cuando la historia esté escrita, queremos que las personas sepan que nosotros luchamos por el bienestar de la comunidad y que nosotros tratamos de prevenir que las personas lamentaran. Y Carla, ¿cuál sería ese mensaje final para el gobernador Ron DeSantis que tiene el tema de la amenaza de la retención de salarios? Nos parece primeramente que no solamente es irresponsable la forma en que él está actuando, pero negligente. No hay, no es razonable lo que él está diciendo. Y lo que estamos viendo y nos preocupa es que él está actuando como un dictador. Esto es exactamente lo que nuestros vecinos, nuestros hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, han huido cuando se han ido de sus países y han venido aquí a Miami. Cuando vemos que un gobernador trata de oprimir un distrito escolar, cuando amenaza, porque cuando nos amenaza a nosotros, están amenazando a nuestros niños. Él básicamente está diciendo, si ustedes siguen luchando por proteger a nuestros niños, les vamos a quitar los fondos para que no puedan existir. Eso es exactamente lo que los gobernadores dictadores son los que ellos hacen actualmente. El comportamiento de oprimir y decir que le vamos a frisar los sueldos, que vamos a congelar los sueldos, es algo que no es normal en los Estados Unidos. Eso no es un comportamiento de un gobernador en una democracia. Así que estamos sorprendidos, asustados, pero también frustrados porque nosotros lo que estamos haciendo es luchando por el bienestar de todos. Excelente. Muchísimas gracias, Carla, nuevamente por el espacio aquí en Cadena Azul 1550M y nuestro programa Conéctate con ti, que ya nos estaremos en contacto a ver qué pasa en esta reunión del próximo lunes 18, donde se definirá qué ocurrirá con las mascarillas para el próximo 23 de agosto. Muchas gracias. Gracias a ti, Wendy. Buen día. Bueno, y para todos los que nos están sintonizando, estábamos hablando con Carla Hernández Max, la presidenta de la Unión de Maestros para el Sistema Escolar del Corrado de Miami-Dade, donde claramente aclaró su posición frente a estas, de alguna manera, no ideas, sino imposiciones, que quiere hacer el gobernador Ron DeSantis en los salarios. Y como lo dice Carla, Giovanni, esto no es en contra solamente de los maestros, no es en contra del superintendente, es en contra de los niños en general. Bueno, lo que sucede, Wendy, es que esto va por escala también, y tú te pones a pensar de que todos queremos el beneficio y que regresemos todo a la normalidad. Pero también la mayoría de los maestros, yo diría que un 90% de los maestros, un 80% de los maestros, como el rebaño, lo que estábamos hablando del rebaño, eso tiene que ser a nivel de cada empresa, a nivel de cada institución. Yo creo que debería de existir que un 80% de los maestros estén vacunados. Volvemos otra vez al tema de que, por ejemplo, si en una escuela, en un centro, en una escuela, hay más del 80% de los, tanto de los profesores como de las personas administrativas que estén vacunados, pues entonces esa escuela puede empezar a trabajar. El problema es que también hay muchísimos maestros que no se quieren vacunar, y teniendo la posibilidad de la vacunación. Entonces, yo creo que deberíamos hacer conciencia a todos y de tratar de vacunarnos. Lógico, el gobernador está actuando de una manera que a lo mejor él, en su idea, cree que es lo más correcto, pero desgraciadamente estamos viendo que la mayoría de las personas estamos en contra de lo que está rigiendo. Aunque, en ser gobernador, él tiene que escuchar a todas las personas, incluso a los padres. Yo le escuché a un padre que decía que él no dejaba que a sus hijos se le impusiera de que llevara la máscara en lo que es la escuela. Y creo que es irresponsabilidad, es parte de la irresponsabilidad de cada una, porque se ha convertido en político. Hay mucha gente que es, por ejemplo, republicano, y que dice, bueno, a mí no me va a pasar absolutamente nada, y que a mis hijos tampoco yo no los voy a vacunar, porque esto no es un virus, esto es nada más de un ambiente político de parte de los demócratas, para mantenernos con la máscara, para tenernos activos. Yo creo que esto no es ni partidista, ni nada, lo correcto es que cada uno de nosotros nos tengamos que vacunar. Tenemos que vacunarnos, porque eso va a ir mermando el problema que estamos teniendo en este momento. Y sobre todo, Giovanni, que, bueno, yo creo que esas estadísticas, esos porcentuales que, de alguna manera el gobernador a veces dice, creo que no son justos como lo que mencionaba Carla, era que sí, que el porcentaje de muertes pediátricas, de muertes de niños, es un 1%, son 400 y tanto de niños, pero es que no vamos el porcentual, es que se han muerto niños. Es que el detalle, el detalle, Wendy, que si nos ponemos a ver, hay muchas personas que se han muerto de la gripa, hay muchas personas que se mueren de cáncer, pero si seguimos permitiendo todo esto, cuando miramos los porcentajes, nos van acabando y la raza humana se tiene que desaparecer. Como los treinta y tantos de mil que se han muerto aquí en la Florida. Ese es el detalle, que yo creo que no nos podemos poner a que si la gripa mataba a tantas personas y que ahora el porcentaje es muy mínimo. Mira, desde que empezó la pandemia, desde que se empezó con la pandemia, había un doctor, el doctor Huerta, que decía que el 85% de las personas le iba a tomar como si fuese una gripa normal, una cosa que no les iba a afectar ni nada, como un flu. Perdón, que no les iba a dar un 85%, un 10% de las personas que le iba a afectar la parte del virus, de la salud. Y un 5% de ellos iban a fallecer, iban a tener un problema. Estas estadísticas yo creo que no han ido aumentando. Eso se ha quedado, si tú lo ves en los análisis que se han hecho, todo eso ha venido a ser de igual manera. Mira, el problema que tenemos en estos momentos es de que no podemos permitir que esto siga avanzando. Y yo creo que es irresponsabilidad parte de muchas de las personas que han caído y lo han convertido a manera personal como político. Así es, y definitivamente es algo que está obstruyendo el revan, como lo estás mencionando, a esta inmunidad del revan. Hay que tomar conciencia. Pero ahora vamos a tomar conciencia, Ivani, de inmigración, porque hay un tema, hay temas y temas. Inmigración es infinito y para eso tenemos a la experta, a la abogada Noelia Ramos, que ya casi no están confirmando que está en vivo. Estaba preparándose porque ya yo le veo la cara a la abogada, está lista para responder todas nuestras preguntas. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes abogada, siempre muchas gracias.